Comencemos con las noticias, lo mejor de los cómics, anime y coleccionables, en un solo lugar. Y quiero comenzar platicándoles que Super 7 está de regreso con una nueva actualización de la línea Ultimates, y en este caso es de las Tortugas Ninja. Ahora van a sacar figuras de las Tortugas del 2003, de la serie animada, y lo que más emociona es que están aplicando un nuevo sistema de articulación. Tran articulaciones dobles, cortes de bíceps y muchas cosas más. Y esto es importante, porque eso significa que las vamos a posar en cualquier forma, de una manera muy sencilla. El precio de cada figura sigue siendo el mismo de todas estas, 55 dólares. Y van a salir hasta febrero del 2025. Así que si te gustaba la serie animada del 2003, estas figuras tienen que estar en tu colección. Y son a escala 7 pulgadas, casi 18 centímetros. Para ser sincero, yo ya agarré esta preventa. Soy muy fan de las Tortugas, especialmente si son las de las caricaturas. Y Leonardo, Rafael Donatello y Miguel Ángel traen muy buenos detalles en la pintura, donde parece indicar que va a ser de primera calidad. Tenemos cabezas y manos intercambiables, así como algunos accesorios. Sinceramente valen la pena, porque tienen una mayor capacidad de pose. Ahora, si las compras directamente en la página de Super 7, te van a incluir todas estas cabezas extras. Y la verdad, esas expresiones son más geniales que las que traen las figuras. Y es un obsequio, no hay costo adicional. Sin embargo, si las compras aquí o agarras la preventa, automáticamente vas a tener que pagar todas las figuras, que son aproximadamente de contado 222 dólares. Al cambio actual del dólar, aproximadamente estarías pagando 4,084 pesos, por todo el paquete. Así que dime en los comentarios si las vas a comprar. Y ahora vamos a hablar de los X-Men en los cómics. Quiero ponerlos en contacto con un nuevo arco que se llama X-Men Hero of Apocalypse, porque el número 2 va a salir a la venta la próxima semana. Miren así, en grandes rasgos, Apocalipsis eligió a 12 mutantes para competir, para decidir quién se va a convertir en su heredero. Y hasta ahora los 12 mutantes solo se habían visto obligados a maniobrar a través de un laberinto mortal, allí en Egipto. Pero ahora están amenazados por un nuevo problema, y es que el hijo de Apocalipsis quiere participar en este concurso porque él quiere ser el sucesor de su padre. Y hay que recordar que él fue una parte importante del evento crossover de The Age of Apocalypse, que se desarrolló en una realidad alternativa donde Apocalipsis había tomado el control del mundo, al despertar antes de que los superhéroes del mundo estuvieran listos para detenerlo. Pero en aquel momento su hijo se llamaba Holocausto, pero hoy en día la versión principal de su hijo en el universo de Marvel, que es mucho más joven que la versión que vimos en la era de Apocalipsis, se conoce como Genocidio. Y en el vistazo que nos dieron a este número 2, ahí vemos como él comienza a intentar matar personas inocentes para llamar la atención de los mutantes, especialmente los que están participando en el concurso. Que por cierto son Danny Moonstar, Richtor, Cypher, Cable, Forge, Emma Frost, Wolverine, Penance, Exodus, Gorgon, Mr. Sinister y Armageddon Girl. Y entonces todos los héroes se toman un descanso para ir a detener a Genocidio. Pero Sinestro va a comenzar a manipular para deshacerse de su competencia. Ahora dime si estarías interesado en leer este cómic. Por otro lado ya tenemos tráiler y fecha del estreno del anime Si mi esposa renaciera como una niña de primaria. Tengo entendido que el manga ha tenido bastante éxito. Como saben las situaciones incómodas, a veces pueden convertirse en las mejores premisas. Y eso es algo que va a caracterizar a este anime, que se basa en el manga de Yayu Murata. Los episodios van a empezar a salir a partir de octubre de este año. Y la historia sigue a Kezuki Nijima, quien perdió a su amada esposa, Takai. Eso pasó hace 10 años, y él se quedó solamente con su hija Mai. Y desde entonces han quedado en un estado de desesperación desde la muerte de Takai. Pero una noche una niña de una escuela primaria los visita, y afirma hacer la reencarnación de Takai. Al principio no le creen, pero la niña sigue dándoles información que solamente la familia sabe. Y de repente Kezuki y Mai la reconocen, y los tres comienzan a actuar juntos como una familia. Tengo entendido que también hay un live action, y si alguno de ustedes conoce este manga, díganme si vale la pena verla. Y regresando nuevamente a los cómics, pues resulta que DC está reescribiendo oficialmente los orígenes del Escuadrón Suicida, y están prometiendo que van a realizar un cambio bastante impactante en su canon. Esta es una nueva historia que va a arrancar, que se llama Absolute Power. Es una especie de evento que va a durar durante los próximos meses. Y en agosto van a lanzar la segunda ola de títulos, que están vinculados al evento. Pero ojo, la serie principal se va a centrar en Waller, me refiero a Amanda Waller, la cual ha sufrido una pérdida inconmensurable, y con ella perdió su humanidad. Esta historia nos va a mostrar cómo abrió su propio camino en la política de Washington, y cómo se lanza en su nueva carrera como jefa de la Task Force X. Por lo tanto vamos a ser testigos del ascenso de uno de los equipos más letales que hemos visto en el universo de DC. Y por el momento lo que más está llamando la atención es saber cuál es esa revelación impactante, que va a hacer mucho ruido en esta segunda parte de Absolute Power Origins. Les voy a dar un poco más de contexto. Es que Waller ha estado esperando las sombras, tramando planes para eliminar a todos los metahumanos del universo de DC. Y sus planes finalmente se van a hacer realidad en Absolute Power, un evento donde ella va a despojar a todos los metahumanos de la Tierra de sus poderes. Y Origins se va a salir un poco de esta trama, y nos va a contar una historia que se ambienta años atrás. En un momento donde Amanda no era tan aterradora. Y como lo dije, esta serie promete mostrarnos a Amanda Waller de una manera que nunca la hemos visto antes. Y sinceramente es difícil imaginar qué tipo de secreto podría cambiar la forma en que los fans ven a Waller o al Escuadrón Suicida. Pero lo bueno es que lo sabremos en la semana. Por otro lado, como saben, la San Diego Comic Con de este año está a la vuelta de la esquina, y algunas compañías ya están revelando sus exclusivas. Y pues Mattel acaba de anunciar algunas piezas, y regularmente son cosas muy buenas. Por ejemplo, Mattel sigue con la celebración del 30 aniversario de Street Sharks, y como puedes ver vamos a tener la figura de Ripster, y en esta ocasión trae un look que viene directamente de un episodio animado, que de hecho es uno de los favoritos de todos los fans, y me refiero a Shark Among Us. Y bueno, la primera ola de figuras de Street Sharks llegará en cualquier momento, así que pónganse abusados porque lo vamos a ver en muchas tiendas de autoservicio. Y por ejemplo, si a sus hijas les gustaba Monster High, pues estas muñecas siguen con una gran popularidad, y prueba de esto es que van a sacar esta exclusiva. Y como es característico a Hot Wheels, también va a sacar lo suyo. Como saben se están celebrando los 85 años de Batman, y por eso están sacando este set conmemorativo, que son puros vehículos de Batimóvil, los cuales ya los hemos visto en forma básica y premium a lo largo de los años. La diferencia es que todos estos vienen acompañados con una minifigura, y como puedes ver en la foto, comienzan con el Batimóvil original, el de la clásica serie de televisión, luego continúan con el de Batman, el de la primera película, el de Michael Keaton, y luego con el de la serie animada, también está el de Batman Forever, y el de Batman Begins, incluso están incluyendo al de The Batman, que es la última película, la de Robert Pattinson. Así que díganme si vale la pena coleccionarlo. Regresando nuevamente a los cómics, pues resulta que Marvel va a matar a Deadpool, y curiosamente lo va a hacer en el momento más loco posible, porque para empezar tenemos su película. La muerte de cualquier superhéroe siempre es un evento muy importante, son cosas históricas que perduran en la mente de los lectores. Y pues Marvel ya reveló que en el número 6 de Deadpool, de los cómics actuales, que están siendo hechos por Cody Ziegler, mostrarán la muerte de Deadpool. Otra cosa importante es que este número comienza un nuevo arco, y esto va a estar bastante loco porque incluso Marvel señala que matarlo ahora sería algo muy insano, pero que su muerte va a iniciar una nueva era para la serie. Tengo entendido que la serie actual de Deadpool comenzó en abril, y vamos nuevamente a Wade en el juego de mercenarios, aceptando trabajos de asesinato para distraerse de su ruptura. Y mientras estaba en su primera misión, se encuentra con un misterioso portador de magia, que es conocido como Death Grip. Tras una pelea con Deadpool, queda totalmente impresionado, porque realmente logra acercarse sigilosamente y apuñalarlo por la espalda. Así que este ve su encuentro con Wade como un motivo de celebración, porque finalmente conoce a alguien libre de la muerte. Aquí también dice que Deadpool va a formar equipo con Taskmaster para esta nueva aventura. Él es el que lo pone en contacto con el culto de Death Grip, que se llaman The Touch, y describen a todos estos discípulos como una mezcla entre Iron Fist y Doctor Strange, a lo que voy es que está lleno de psicópatas del Kung Fu y reprobados de la escuela de magia. Y estos están obsesionados con la muerte. Sé que muchos de ustedes se van a preguntar cómo es posible que este Death Grip vaya a matar a Deadpool. Bueno, pues resulta que él se fusiona con una espada mítica, y el poder de este es que puede contrarrestar incluso los factores curativos más fuertes. Por lo tanto, ahora él es un instrumento de la muerte, y eso es lo que va a conducir a la muerte de Wade. Así que si no te la quieres perder, hay que estar atentos al momento en que salga el número 6 de Deadpool. O en su defecto, si quieres que yo te muestre cómo murió Wade y te muestre las imágenes del cómic, pues adelante, solamente déjalo en los comentarios. Claro, eso sería en otro tipo de video, no en estos de noticias. Porque una cosa es dar contexto, y otra cosa es contarte toda la historia del cómic. Continuamos con las exclusivas de la Comic Con 2024. Y ahora le tocó el turno a Tamachi Nations. Y obviamente sabes que voy a hablar de las figuras de Dragon Ball de S.H. Pewarts. Para empezar, vamos a tener una nueva figura de Jiren, de la vitalla final, en su transformación más chida. Quiero resaltar que este va a ser un artículo exclusivo de la Comic Con. Y como puedes ver, Jiren está pintado de color perla. Y también viene con la parte del efecto Kidan. Y también tenemos a Son Goku y Son Gohan, padre e hijo. Esta exclusiva sí se me antoja. Estos vienen con muchas caras, con muchas expresiones. Y eso es algo que me gusta de esta línea. Le están poniendo mucho más atención al anime. Y ya nos están permitiendo recrear muchas de las escenas, especialmente las más icónicas. Y la última figura exclusiva va a ser la de Future Trunks, Super Saiyan. También tenemos información de la nueva serie de Batman, Caped Crusader. Y esto viene directamente de Bruce Timm. Él acaba de explicar que le hicieron un gran cambio a Harvey Dent. O sea, dos caras. Como saben, él comienza como un honesto fiscal de distrito, cuyas cicatrices y quemaduras lo llevan a la maldad. Pero en esta nueva serie animada, lo van a presentar como un fiscal corrupto, que usa su posición para ayudar a criminales y a ricos, para que todos estos se evadan la justicia. Todo parece indicar que van a voltear la moneda, porque Tim dijo que primero va a comenzar como un tonto. Y luego, cuando se le desfigure la cara, comenzará a sentir empatía por otras personas. Eso sí, a pesar de eso, él va a seguir siendo un villano. Pero ahora cree que va a hacer todas sus cosas por razones justas. Recordemos que han dicho que esta caricatura es como la sucesora espiritual de la serie animada de Batman de los años 90. Pero ojo, no es una continuación. Es algo totalmente nuevo. Y la prueba de ello es que vamos a ver el origen de este nuevo dos caras. Y por último, vamos a tener un crossover totalmente épico en los cómics. Y en esta ocasión va a ser entre Usagi y Jojimbo y los Power Rangers. Y va a llegar a finales de este año. Y en los Power Rangers ya tienes mucha experiencia en los crossovers. Han hecho muchos y algunos de ellos han sido totalmente inesperados, especialmente en los últimos años. Ellos se han encontrado con la Liga de la Justicia, inclusive con Godzilla, y han sido colaboradores frecuentes de las Tortugas Ninja. Pero el número uno de los Mighty Morphin Power Rangers de Usagi y Jojimbo va a salir el 25 de septiembre. Y pinta para ser uno de los mejores crossovers en la historia de los Rangers. Por el momento está la información que tengo. Durante un ataque de rutina de Rita Repulsa, los Morphers de los Rangers hacen algo inesperado. Los arrogan al pasado, a la era Edo de Japón. Y al llegar a su destino histórico, les pedirán su ayuda. Pero el enemigo al que se van a enfrentar no es lo que esperaban. Obviamente ese enemigo misterioso es Usagi. Y con esto terminamos estas noticias. Y recuerda, porque ustedes lo pidieron, ahora estoy haciendo estos videos donde juntamos las mejores noticias de lo que está pasando en el anime, en los videojuegos, en los cómics y en los coleccionables. Pero a pesar de que en ocasiones publique dos videos por día, tengan la seguridad que uno de ellos siempre va a ser de noticias. Eso jamás va a cambiar. Y ustedes saben por qué, porque aquí siempre hay noticias. Así que nos vemos a rato, o quizás mañana. Hasta luego. ¡Gracias!